Llegó borracho el borracho Pidiendo cinco tequilas Y le dijo el cantinero Se acabaron las bebidas Si quiere seguir tomando Vámonos a otra cantina Salió borracho el borracho Del brazo del cantinero Y le dijo que te tomas A ver quién se cae primero Aquel que doble las torvas Le va a costar su dinero Y borracho y cantinero Seguían pidiendo y pidiendo Mariachis y unos huastecos Los seguían divirtiendo Pero se sentía el ambiente Muy cerquitas del infierno Grito de pronto el borracho La vida no vale nada Y contestó el cantinero Mi vida está asegurada Si vienes echando hablada Yo te contesto con bala Los dos sacaron pistola Se escucharon los palazos Música La gente corría hecha bola Seguían sonando chirazos De pronto los dos cayeron Música Haciendo cruz con sus brazos Música Y borracho y cantinero Los dos estaban muriendo Mariachis y los huastecos También salieron corriendo Y así acabaron dos vidas Por un mal entendimiento Música Música Gracias por ver el video